Yeah, yeah Ya no siento, siento cualquier roque me lo clone Saco los cuervos de ojo porque me crié con halcones Eh, no extraño rostros lindos con estas caras de jones No me extraño a quien soy ahora Solo busco llenarle el bolso y yo no el cora Puse los sentimientos como helados de mal en roca Yeah, como helados de mal en roca Yeah, no estoy detrás de la falda No estoy detrás de los faldos No me viro ni me uno a ningún bando Estaba con los míos en olla y sigo con ellos Hoy que sobra el caldo y cualquier cosa Yo no mando, yo les mando La baby no me le a pecho Le doy todo el cuerpo menos el pecho Hecho cosas que no hablo pero siempre hablo con hecho Prendo uno bien cristalino y lo malo lo desecho Y a las pacas las tengo con el techo Y pa' que te abusen por bueno Que se te quejen por malo Esos consejos del viejo valieron más que los regalos Me enseñaron a darle el codo a todo eso huele Vienen a pedir como si tú les de una mano En las que necesité No me hizo falta nada de ustedes Yo sabío quedarme sin vida y no frenar los trenes Por manzanas que no tenían gusano Eran serpientes Y arroman mi círculo y me abro menos con la gente Ya no siento porque lo quemen los clones Saco los cuerpos de ojo porque me crié con halcones Eh Me extraño rostros lindos con estas caras de jones No me extraña quién soy ahora Solo busco llenar el bolso y yo no el cora Puse los sentimientos como helados de mal en roca Papi esto cuesta Ni se regala ni se presta Gente que ande conmigo en mi casa Ahora pa' mí está puesta, 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 puesta Pero es que así es la vida esta Ya ni sabiendo sumar puedes saber con quiénes cuentas Vivo todo el día en la nota Pero no es que estoy dormío Esto es real, color real Tengo identificado los míos Yo sé los que están de cora Pero sin embargo También sé los que están con tal de sacarme algo De lo que de ti recibo Amajo lo mismo te doy No puedo fingirse más nadie Es la que hay, es lo que soy El humildón, baby Las pacas de cien de 50 y 20 Pa' yo he estado atrás Por eso sigo siendo el mismo al frente Ya no siento porque lo quemen los clones Saco los cuerpos de ojo Porque me crié con halcones Eh Me extraño rostros lindos con estas caras de jones No me extraño a quién soy ahora Solo busco llenar el bolso y yo no el cora Puse los sentimientos como el out de Malenoka Yeah Como el out de Malenoka El minor, mi jugán Mi jugán del Tripper, el tianchi, los que la llamamos en el traya Dime, Chen Quien es el flow y los delivery El humildón Ahora dime, Gaby Music Rilleda y los marcianos, la familia Tripper, el tianchi Producido a los ARC, el de Malen Bank boat, tour Lugón Quien J бат